Vive juntando estrellas, viajando a todo lugar Vive haciendo amigos, vive digital Cambiemos nuestro futuro por un futuro sin igual Con trabajo y con estudio, con oportunidad Hoy tenemos la certeza, la fortaleza para el mundo conquistar Con tecnología y con el corazón Cambiemos a Colombia, somos la solución Vivamos el presente que llegó Con las TIC a nuestro lado Vivamos el mañana, hoy vive el progreso con emoción Vive digital y vive un mundo mejor Hoy tenemos la certeza, la fortaleza para el mundo conquistar Con tecnología y con el corazón Cambiemos a Colombia, somos la solución Vive digital y vive mejor Vive digital y vive mucho mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!